Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón, y detrás de la esperanza, palpita cada corazón. No hay un solo peruano, que no sienta la emoción. Ven a la plancha y alentar cada segundo, que lo escuche todo el mundo, es de hinchada de este sol. Subemos la camiseta, luchemos juntos con carne y corazón, que cada gol sea una fiesta, cada partido alivente la pasión. Subemos la camiseta, luchemos juntos con carne y corazón, que cada gol sea una fiesta, cada partido alivente la pasión. Subemos la camiseta, luchemos juntos. ¡Vamos! 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 no puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial, vamos Perú que tú sabes brillar en la cancha, vamos Perú que tu pueblo hoy te quiere cantar, tengo en el alma un equipo esperando con ansias, quiero ver la camiseta jugando mundial, vamos Perú yo te canto bandera en la mano, hay que salir a la cancha con todo el amor, somos un pueblo peruano esperando con ansias, somos un pueblo que quiere gritar otro gol, nadie no puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar, nadie no puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial, vamos Perú quiero verte ganar el partido, hoy te dedico este canto con alma y pasión, hoy más que nunca en la cancha gritamos contigo, vamos Perú yo te aliento con el corazón, nadie no puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar, nadie no puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial, nadie no puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar, vamos Perú si se puede llegar al Mundial, vamos Perú si se puede llegar al Mundial, vamos Vamos Perú, 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 vamos Perú, oh ooh oh 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 ¡Vamos Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Vamos Perú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Vamos Perú! ¡Oh! ¡Oh! Irremos a ganar, soñemos con el mundial, con el balón España no tiene igual. Con garra y corazón, equipo y afición, entonando en el campo esta canción. Roja es nuestra sangre, en el alma nuestra patria luce, si la roja está en el césped, gritaremos... ¡Hey! ¡Allá vamos! Nuestro mundial, la roja ya está aquí. ¡Hey! ¡Allá vamos! Con raza y fuego lo vamos a conseguir. ¡Hey! ¡Allá vamos! Con la bandera en el alma hay que morir. Es el espíritu de un sueño. Una ilusión que vibrará, viendo España salir a ganar. El mundo aplaudirá, la gente se alzará, el corazón español les va a ganar. Roja es nuestra sangre, en el alma nuestra patria luce, si la roja está en el césped. Vamos, 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 vamos! ¡Hey! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Con raza y fuego lo vamos a conseguir. ¡Allá vamos! Con la bandera, en el alma hay que morir. Es el espíritu de un sueño, el camino del triunfo. Es ganar, es soñar, es sentir el calor de tu equipo. Suena en palmas, es un himno, tu himno. Allá vamos, nuestro mundo a la roja está en fin. Allá vamos, el raya y el fuego lo vamos a conseguir. Allá vamos, con la bandera en el alma hay que morir. Es el espíritu de un sueño, siempre la roja, siempre la roja. Es ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!